A ver si tiene susurro, hay un cruzero ahí, hay un cruzero, hay un cruzero, hay un cruzero. Venga, hay un acelerómetro en busca de motera. ¡Hola guapetana! ¡Hola! ¿Cómo se lleva? Se lleva la primera vez que me subo. ¿El este? ¿Qué? No me has quitado un nido, un plástico. No, no me he quitado un plástico para hacer un unboxing. Mirad, 125, también la hay de 50. Es una de Taiwán, pero la importa una empresa de Barcelona y de ahí la distribuye. Me voy a quitar el casco porque no me oigo, parece que chilló mucho. No, pero esta bien porque hace un poquito de viento. ¡Ay! Parece que chilló mucho. El casco también es nuevo. Tiene ABS. La luz de este faro, que la vamos a desprestintar, es de LED. No, no de los intermitentes. Las luces de los intermitentes no son de bombilla. Está mejorada, eh. Antes eran todas de bombilla, ahora no. Los intermitentes dicen que no se las han puesto de bombilla porque tenían un excedente de bombilla y quieren venderlo. ¿Me dejan meter el texto? Sí. Estos son los protectores del freno. ¿Vale? Dos retrovisores, el cuenta kilómetro, que os lo voy a enseñar encendido. No lo sé. ¿Veis? Aquí, vamos a desprestintarlo también. ¿Veis? Que tiene ahí, que tiene ABS. ¿Ya ha hecho 999? Sí. Hemos venido de la tienda directamente aquí al puerto para sacar los billetes. Y... Sí, sí. Esto es el acelerador, no tiene pedal de marcha. Aquí no sé si lo voy a poder quitar esto porque... Ah, ahora te lo quito yo. Eh... El acelerador... Tiene... Me voy a quitar todo el plástico, ¿vale? Sí. Es de gasolina. Os enseño. El depósito de gasolina. ¿Cuántos depósitos? No lo escribes. El depósito de gasolina. Vale. Este es el depósito para guardar un cofre que se abre entero, mirad. Que llevo aquí mi gorro. Este es para meter un casco, dos cascos, uno integral y otro pues normal. Yo creo que dos de estos yo creo que a lo mejor sí que caben. Esa es la talla L y la de mi marido es la que está grande. La XL. La XL. No sé yo, creo que los dos no van a hacer. La documentación. Creo que los dos no van a hacer. No, no, no. Es que no. Es que no. Quiere que ser un integral y que no... No, no, no. No, no. No, no. Es que no. No, no. Sí. No le voy a dejar. Mira que sí. No le voy a pegar. Tampoco coge. Yo creo que él tiene que poder avisar algo atrás. Sí. Entonces te cogerá. Creo que no. Es cabezoso ahí. Dale una vuelta a verlo. A ver, a ver, a ver si. Bueno, la maleta de atrás, me ha pasado que hay uno de los tornillos, uno de los tornillos No enrosca bien, entonces viene, la moto viene con su cofre, que es en este azul también En el azul de la moto hay tres colores, hay gris, hay este azul y hay creo que blanco con el sillón en rojo Nosotros hemos cogido este azul que me recuerda al azul navío El depósito de la sobrina se abre ¿Pero es scrapera la moto o no? Si, si, es totalmente scrapera Y de la... es para acá Así se dobla y se le echa el... Mira, aquí ya no se quita solo la... Ahora mira, ve, está bloqueada Para desbloquearla, está así, se pulsa y ya está Para la gasolina, creo que era open Va... Va... ¿Para la tornada? ¿Qué tal para el sillón? Para la gasolina Está aquí... El depósito de gasolina Se le da una vez a la izquierda Y le doy una vez... ¡Otra vez! Las luces por defecto siempre vienen encendidas y esta es para las largas, para arrancar este botón de atrasque con los dos frenos activados, activar el freno por la automática y después darle para arrancar y nada más, yo creo que no tiene nada más, este de 125 que le estamos quitando ahora los plásticos a que la moto tiene, la oferta que tienen es que regalan un casco, que nosotros es un casco muy perruno, lo hemos cambiado por otro, hemos tenido que pagar la diferencia, 41 euros, viene con un depósito lleno, viene con un año de seguro gratis sin grúa pero cubierto a terceros y viene con el transportivo, o el maleterillo ese que tiene, que mañana hay que llevarlo para que se lo pongan, ¿vale? El mismo color, el mismo color, sí, es azul también, y lleva como un pequeño respaldar. ¿Qué más? La moto aquí en Melilla tiene un precio de 3.331 euros, creo que es, 3.330 euros, ¿vale? Y nada más, ya está. ¿Cuántos caballos tiene? 106 centímetros cúbicos, 107 centímetros cúbicos. 124 me parece. Pero caballaje creo que es 11,4, creo, 11,6. Tiene, pues, no tengo ni idea, porque yo de caballo, como no sea los de la feria. 11,4. Yo no tengo ni idea. Y ya está, yo no sé qué más deciros. Que, ah, que he venido, cuando la hemos sacado, cuando la hemos sacado, ah, no tiene cadena, ¿vale? Una cosa que yo voy de paquete, he venido de paquete, cuando la hemos sacado de la tienda, y el que va de paquete, los baches, lo nota, ¿eh? Porque yo, la zona del lumbago, con los dormilones que hay, es dura. Que está Melilla llena, es otra. Es dura, ¿eh? Es irregulable, o sea, que te lo han puesto muy duro, pero ahora se quiere. Sí, es muy dura. Vamos, y se cambia, me safraja un tornillito y ya estoy viendo como es. Y lo puedes poner más blandito. Sí, porque la verdad es que es dura. ¡Bum! Y cada vez, ¡Bum! Y yo he dicho, joder, esta no es la otra. Sí, bueno, el asiento es cómodo, pero está duro. Pero está muy duro. Y otra cosa es que va refrigerada, ¿cómo se refrigera? Se refrigera por líquido, por agua. Ah, otra cosa que voy a decir. La otra que tenemos refrigera por aire. Aquí está el pito, el claxon. Tiene un pito muy simpático, ¿vale? Y esto es el intermitente. Derecho, ¿vale? Y ahora para quitarlo se le daría ahí. Izquierdo y para quitarlo, igual, ahí, ¿vale? Vibraciones. Dicen que no tiene casi vibraciones. La verdad es que es la primera vez que yo tengo un scooter. Pero yo no le veo diferencia con la que teníamos antes. La que tengo, la que tengo, porque la hemos llevado a arreglar. Yo no le encuentro mucha diferencia, sinceramente. Yo creo que vibra igual que la da el in. Que la da el in que nosotros tenemos. Yo creo que... Y eso, que hay lleno de paquete. La amortiguación se nota, ¿eh? Yo la he notado. Pues nada más. Que está en la moto. Creo que es muy chula. Mañana hay que volverla a llevar. Y mañana también sacaremos la que hemos llevado a arreglar. Que ya estaba lista. Pero se la habían olvidado mirar. Donde va el líquido de freno, que pierde un poquito. Y entonces la van a mirar y he dicho... Esta tarde he pasado por ella. Pero esta tarde es imposible. Así que... ¿Has comprobado si te caben los staff de papeles? Lo que sí que os voy a decir... Ah, que no os lo he dicho tan bien otra cosa de la moto. Cortaré lo que... Mirad, tiene aquí... Una perchita, ¿vale? Por si queréis poner... Por si queréis poner una bolsa. O venid en la compra. O vayas a mezclar con un cusillo. O cualquier cosa. Lo más importante es que el suelo es plano. No hay chula, no hay... No, aquí no hay nada. El túnel te obliga a levantar tú. Esos. El túnel te obliga a levantar el pie. Y aquí lo puedes hacer. Ah, que va detrás y lo tienes que levantar. Otra cosa. Los pies. Yo cuando iba de paquete lo primero he dicho. ¿Dónde pongo los pies? Están escondidos los posapiés. ¿Vale? Ahí. Que cuando se cierra... La verdad es que parece un... Parece un adorno de la moto. ¿Y el ruido, Juan? ¿Suena como la vaina de... No, no, no tiene. Sí suena, eh. Suena poquito, pero suena. O sea, le quitamos otro plástico. No, no se lo... Yo me lo estoy guardando en el depósito. Ah, la... Nada, yo no lo estoy tirando. No. Eh, a la letra. Y ya está. Lo único que yo quitaría, porque si no me da mucho el canto de que no me va a dar... Sí, aguanta aquí. No, no se lo quita, ¿no? Ahora tenemos que ir alian al depósito. ¿Toma este del asiento de asiento? Esto es la funda que traía el asiento, que no la he tirado. ¡Oh, qué de vuelta! Y ya está. No habrá que quitárselo bien. Por favor, mi caraje, o sea, que... Pero claro, en la calle, se queda en la calle, mira. La calle, ¿no? También. Se lo quieren que ha salido. Y aquí, sí, ahí que no lo pierdo. Se conoce que ya se lo quita. Pues listo. Listo, listo. Espero que os guste. Vamos a comprar también una bolsita que lleva para poner un navegador aquí, ¿no? Sí. Para poner el móvil. El móvil con tu navegador. Y además, en el espejo de tu cacharro que se pone, que vale para grabar de salida. En realidad, aquí no hace falta poner el móvil para que te guíe a ningún lado. Esto es por cuando va, si te la llevas alguna vez de viaje, porque esto... Hemos nacido aquí y son 12 kilómetros cuadrados y aunque de vez en cuando crece algún establecimiento que no habíamos visto, pero... Bueno, para ir a recogerla hemos ido andando de la casa y hemos andado 500 metros, a lo mejor no hay distancia aquí. Un poquito más. Otra cosa que te iba a decir, ¿yo te caben los staff de papeles ahí? Es que, ¿verdad? Aquí no. Mira, a ver. Aquí no. Pero, ¿y tú lo que te puede caber? ¿La Bisho? No, tampoco. ¿No cabe una Bisho? Aquí puede coger... El maletero de atrás no lo lleva puesto. Claro, el maletero de atrás cuando me lo des ya puesto mañana, lo que sí que es verdad es que lleva la parte que va a, digamos, a la parte que va a la paleta y va como un poquito de chiquea, como sea, un minuto. ¿A otra? ¿A otra? Así que nada más, vamos a la estación mañana. Aquí. Vamos a la viñete, que nos vamos, pero primero hay que... ¡Suscríbete al canal! Es que se quita en el tráfono, se quita la otra moto, así va de viaje, no sé, tiene que bajar. Bueno, yo nunca he llevado una moto de estas, he llevado la eléctrica mía. Esta lo que pasa que se parece mucho porque tampoco la mía no tiene marcha. La mía lo que pasa que tiene una batería que pasa como un demonio. Y hay que cargarla todas las noches porque tiene muy poquita autonomía. Esta alce de gasolina se te queda sin combustible, le vuelve a echar. Y ya está. Bueno, ya está. Ayúdame, eres mi única esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!